Los beneficiarios destacaron la ejecución de este proyecto acuífero, esperado por largos años. Quiero manifestar nuestro agradecimiento por todo lo que hoy día estamos celebrando, que es el proyecto de agua potable que anhelábamos mucho. Hoy lo tenemos, damos gracias al señor alcalde Ramiro Vallejo que hoy en su gestión se ha hecho posible. De otros lugares traiendo así una camioneta, así pagando todo. Ahora está ya tranquilo ya, con agua todo se hace, sin agua nada. Contento, gracias al alcalde, porque dicen primeramente sonando porque nos acostaba, sabían traer en bidones, en balde, sabían traer agua. Gracias al alcalde. Conforme ahora ya tenemos agua para tomar, gracias al señor alcalde y todos los que nos acompañan. Antes no teníamos agua, calíamos agua de las quebradas, en burros, en bicicletas, en carretas, en todo. Haremos de que esta agua se maneje bien, todo en orden, todo llevemos, y así para que podamos también cuidarlo. Gracias al gobierno municipal estamos logrando este gran proyecto. Sin agua creo que no podemos vivir, todo el agua, sin agua no hay vida. Ahora estamos agradeciendo al señor alcalde, me han ayudado, tenemos agüita, antes sobrimos de agua, estamos llevando en burros, en bidones, en epe, ahora tienen, gracias al alcalde. Gracias. 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 Gracias.